Hey que tal perros, el día de hoy vamos a buscar la guarida de Green Mask Es este tipo, es un sujeto repulsivo, genera odio, genera asco Si no sabes por qué es famoso es porque vende una malteada Es esta malteada y la verdad es que esta malteada es super asquerosa Y ahora si ya estoy aquí con este tipo llamado Franklin También aquí está CJ Jr. Si no sabes quién es CJ Jr. es él Y digamos que es como la versión miniatura de Franklin También está Ronald McDonald que está molesto de que estén manchando la imagen de su restaurante Y ahí casi lo atropellan, si vi, no crean que no vi Miren el coche que maneja Ronald, maneja un Lambo por vender tanto McDonald's A ver quítate, con permiso, miren aquí hay como una señora, no sé quién es esta Pero está aquí en la casa de Franklin, con permiso Si se dan cuenta hay unas cosas nuevas en la casa de Franklin Hay como una actualización, está llena de guardaespaldas Aquí hay oro, aquí hay cajas de pizza, aquí está este tipo Ah, ¿por qué no puedo salir? Ahí está Aquí está este tipo que si no sabes es el primo de Franklin Este es su primo y si se puede ver la semejanza, ¿no? A ver, ahí está Ese es su primo, miren aquí los podemos ver mejor Es Franklin y su primo, se llama Brian Es el Brian, aquí está CJ Jr. y Ronald McDonald A ver quítate Brian, ¿este quién es? Este sí da miedo, la verdad, a este tipo de personas yo mejor me alejo Sí me espantó, ¿no? Sí me asusté Vámonos aquí abajo a ver si hay algo diferente Y es lo que les decía, antes de ir a la guarida de Grimas Quería que viéramos la nueva casa de Franklin Si se fijan aquí se le están quemando las carnes Es normal, a veces pasa Y esto es todo Ah no, miren, también aquí hay como un balón Esto es nuevo Hay como pequeñas cosas, ¿no? Un ventilador porque hace mucho calor Y lo entiendo, ¿eh? Aquí donde vivo también hace calor También se agregaron estas cajas con dinero Y ahora sí, vamos a la guarida de Grimas Ya está aquí todo el equipo Está Ronald, está CJ Miniatura Y está Franklin Y si es sorprendente ver a este pequeño enano Miren, ahí va el enano Me cae muy bien, ¿no? Es enanito, pero cae bien A ver, pinche enano, sígueme, a ver Y ahora sí, vamos a buscar la guarida de Grimas Hay que agarrar un coche donde quepan los tres Este solo tiene dos asientos A ver, me subí así saltando ¿Dónde quedó mi equipo? Y estoy jugando con mouse Eso también les iba a decir Por eso se mueve más rápido Porque yo casi siempre juego con control Pero esta vez el control no funcionó No funcionó ¿Y dónde quedó Ronald y CJ Miniatura? ¿Dónde quedaron? Ah, ahí están, ahí están ¿Dónde estaban? Como que se escaparon y regresaron Ah, es que no sabe subir las escaleras Eso explica todo Es muy chiquito No sabe subir escaleras Es demasiado enano Ven, por favor Pequeño, chico Ah, sí pudo, sí pudo Ahora sí hay que salir Vamos a buscar la guarida de Grimas Y es como todo morado Yo la verdad no lo conocía Ahora sí, a ver Hay que subirnos al coche Solo hay un lugar Pero es que son puros deportivos Y se va a quedar fuera el pequeñín Tal vez sí, mejor lo dejo aquí No, es demasiado chiquito Y puede ser peligroso para él esta misión Despídanse de CJ y Junior Adiós pequeño Te voy a extrañar Y la verdad sí lo voy a extrañar Y la verdad sí lo voy a extrañar mucho Hay que despedirnos de él No lo vamos a volver a ver Adiós pequeño, adiós ¿Saben qué se me ocurrió? Me voy a llevar esta camioneta Y aquí va a caber también CJ Junior y Ronald Maravillosa jugada, eh Ahora sí, vamos a completar la misión Ok, ok, vámonos ¿Quién es este tipo, eh? Es como un personaje que nadie ha visto nunca Vean, está bien extraño Ya me voy a ir, eh Vámonos de aquí Y hay que investigar ahora sí ¿Dónde está la guarida de Grimas? Te preguntarás Yo no sé Así que por eso estoy haciendo el video En este video vamos a averiguarlo Ya estamos todos, ¿no? Hasta aquí se ve que está CJ Ahí abajo Ok, me estrellé Y también se ve que ahí está Ronald Vamos de reversa Estaba manejando Me encontré a Jesús Me encontré a Jesús una vez más Hace mucho que no lo veía Si no sabes, Jesús está en el juego Y eso sí, yo no me meto con la religión Yo no me meto mis respetos a Jesús en GTA Y en todos lados Bendito seáis Bendito seáis Gracias Gracias, me voy Me voy porque tengo una misión Si no, sí me quedaría Pero Lo encontré Mucha gente dice Oye, Jesús está en GTA Sí, sí está Sí está, güey Está en todos lados Y ahora sí Acabo de encontrar la guarida Vas manejando aquí en el muelle Y vean Ahí se alcanza a ver el Grimas Shake gigante Ahí es donde está viviendo Ahí es donde está ahorita viviendo Grimas Tenemos que entrar hasta ahí Tenemos que pasar todo ese circuito Para llegar al Grimas Shake Y voy a necesitar un helicóptero antes Para poder llegar hasta allá Ya estamos volando La gente grita Y está bien Es normal Tenemos que ir hasta allá Estoy disparando ¿Cómo se maneja? La verdad no sé muy bien Miren, ahí va CJ, eh Que no se nos vaya a caer Por favor, no te caigas CJ Es bastante difícil de manejar este No me juzguen Así yo manejo Es que no estoy ni manejando, güey ¡No, no, no! ¿Por qué me lancé? No, sí sabía que iba a hacer algo mal Estaba picando todos los botones ¡CJ Jr! ¡No, por favor! ¡CJ Jr! Sobrevivió Este chico es inquebrantable Este chico es un genio Este chico es un crack Su nombre es CJ Jr ¿Saben qué voy a hacer? Mejor me voy a teletransportar Porque no sé manejar helicópteros Con el teclado Acabo de llegar Y ahí va un avión Creo que se va a estrellar Se va a estrellar con el Grima Shake Sí se estrelló, eh Increíble, se estrelló Nunca había visto esto, eh ¿Qué va a pasar, eh? Se falla el océano ¡No, no! ¡Por favor, no te caigas! Ahora sí, estamos los tres Está aquí Ronald Está CJ Jr Está yendo hacia allá Por favor, no Creo que se va a lanzar Se están lanzando, eh Como que les está dando miedo Esta misión Les dio mucho miedo Esta misión Mejor se aventaron Está bien Vamos a completarla Solos Está bien Ahora sí Ya se puso feo esto Me va a llevar el coche rojo Lo que tenemos que hacer Es entrar al Grima Shake Y ver qué está pasando Allá adentro, ¿no? Vamos a ver Qué es lo que está pasando Allá adentro No, güey Sí sabía que eso iba a pasar Me voy a ir mejor con este coche Creo que es más fácil El escarabajo mágico El chiste ya vi cómo es Es como irte por acá Así Ok, no funcionó Vamos con este Creo que va a ser más fácil Sí, este fue fácil No está tan difícil Pero te tienes que saber Cómo el camino Hay cuidado Hay cuidado Estoy jugando con teclado y mouse Casi nunca juego con teclado y mouse De hecho, nunca juego con teclado y mouse Solo esta vez Vamos, vamos, vamos Hay que ver qué hay dentro del Grima Shake Es como un parkour No pasa nada Frena, frena, frena Uy, esto se ve complicado Dejen pienso Creo que es por arriba Sí Es por abajo No, es por abajo No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Franklin! Franklin, no Es con la moto Es como se hacía Era con una moto, güey Era bien fácil Pero necesitabas usar una moto Está bien No, pero no Ya vi cómo No es tan difícil Solo es mantener la paciencia Y a veces Uno pierde mucho la paciencia A mí me pasa Y es lo que me gusta a veces De jugar a esto Te enseña a ser paciente Y a no enojarte Cuando salen las cosas mal Por ejemplo Aquí vamos de nuevo Aquí es donde me equivoqué Pero yo creo que sí sale Aquí es donde me equivoqué Todos nos equivocamos Es normal Es normal, eh No conozco a nadie Que no se equivoque alguna vez Uy, uy, uy Ahí está Sí, creo que sí va a salir Aquí es donde me confundo un poco Y el chiste es no ir tan rápido El chiste es no ir tan rápido Es que esta moto es medio mala Es medio mala la moto ¡Es la moto! ¡No soy yo! ¡Es la moto! Esta moto apesta Cambié de moto Era la moto, eh No era yo Sí, Franklin Vamos, vamos, vamos Hazlo bien Hazlo tuyo Hazlo tuyo Hay millones de personas Viendo esto Esto lo está viendo Todo el mundo Por favor, Franklin Hazlo bien Bien, 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 bien Vamos Aplícate, pendejo Muy bien, eh Sí Sí, sí, sí Ok Aquí es con cuidado Esta es una maniobra No, ya Acabo de descubrir algo Por eso existen los mods Si no, nunca voy a acabar el video Fum Fum Oh, fum Wow, wow Por favor, comenta Qué increíble Qué bien Y ahora sí Llegamos Tal vez alguien dice Oye, así nos hacía Oye, oye Cállate Así es como lo hago yo Y ahora sí, llegamos a la guarida de Grimas Es justo aquí Y tenemos que entrar por el popote Es increíble esto, eh O sea, es de las cosas más increíbles que he visto Aquí está el Grimas Shake Y tenemos que lanzarnos Tenemos que lanzarnos ¡No, no, no! ¡Pero no ahí! ¡Pero no ahí! Vamos a subir con cuidado Aquí es donde nos tenemos que lanzar Es el popote Y hay que investigar Qué es lo que hay dentro de su guarida Al fin la encontramos Y Ahí veo algo Ok, me voy a lanzar Una, dos y Se traba el juego Se traba y ya estamos entrando Ahora sí Llegamos, llegamos Aquí nos reciben Nos reciben con un pastel Miren, aquí está Grimas Esto es lo que hay adentro Y un señor vendiendo hot dogs Ah, no, son hamburguesas Tranquilo, tranquilo, hermano ¿Qué es esto? O sea, hay como unos pasteles Y está aquí Grimas bailando Como que quiere que probemos su helado ¿No? Yo no lo voy a probar Después de lo que vi O sea, ya cada quien Que coma lo que quiera Pero yo sí no Prefiero no Y chequen Aquí están como los Confetis Del helado Aquí está Grimas Ahí le di un golpe Es como un pastel asquerosísimo Y hay otro camino Wow Está como que Grimas Y es un ambiente Disque muy amigable Pero a mí no me engañan Esto no es amigable Me espera que se hiciera de noche Para bajar al siguiente nivel Vean, eh Hay como un letrero de advertencia Y cuando sabes Cuando puedes entrar Me la voy a jugar así Me la voy a jugar así Caigo Y llegamos, eh La malteada tiene diferentes niveles Este es el nivel 2 Miren, aquí ya empieza a haber gente Como cholitos y así ¿Qué onda, eh? Un tiro, ¿qué, bro? Este ya se calentó Oh, tranquilo No quiero problemas Miren, aquí hay una tienda de helados Y la gente está formada Vean, es lo que les decía Es que Tú piensas que es algo bueno Pero no, miren Ahí hay un cadáver Es lo que le ponen al helado ¡No te lo comas, amigo! No te lo... Este se lo empieza a comer No te lo comas Ya le pegué ahí en... En los huevos Estaba comiendo el helado Y vean, aquí está este letrero No entres Salte Está poniendo súper interesante Camino equivocado No entres ahí Me voy a poner la linterna Ya traigo la linterna Y ahora sí Camino equivocado Stop Do not enter No entres Esta señora está intentando escapar Y dice que no entremos, eh Salte Ok, voy a entrar Dice que no entra Pero sí voy a entrar Dead Miren, aquí hay uno Se parece a Grimas Porque es morado Pero no es un señor Unos barriles Chequen Se está poniendo cada vez peor Hay sangre Está este peloncito Una víctima más de Grimas Y aquí hay otro hoyo Ya no quiero seguir bajando, eh Ya no quiero bajar Pero tengo que hacerlo Justo en esta parte Puedes ver a todos los que han desaparecido Por culpa de Grimas Ahora sí Vamos a entrar al siguiente nivel Al tercer y último nivel Este se supone que es el peor de todos Está bien Tranquilamente voy a saltar Ahí va fuego Saltamos Estamos ahora sí En el tercer nivel Con cuidado Veo aquí el letrero de McDonald's Pero ya de cabeza, eh Estamos ahora sí En su guarida La encontramos Chequen Esto es lo que hay hasta el fondo Del licuado Y les estoy disparando Voy a saltar Voy a acabar con ellos Mi computadora está haciendo ruidos raros Aunque no me crean Me está haciendo ruidos raros No me ataca ni nada Simplemente como que Es ver lo que hay en su guarida ¿Por qué está sonriendo este güey? Qué onda, eh O sea Son tres niveles En este ya están Las M de McDonald's De cabeza Todas las víctimas Del Grimas Shake Es asqueroso Lo vivimos Lo encontramos No sé qué más decir Solo queda este Si se fijan No te ataca ni nada O sea ¿Qué es lo raro De este personaje? O sea No te ataca en sí El ataque de él Es la malteada Del helado Eso sonó chistoso Pero sí Y esto es lo que había En su casa Al fin lo encontramos Aquí es donde él vive Vive en lo más profundo Del licuado Me voy a ir aquí Y vamos a poder ver Un poco mejor todo No, eso ya era todo, eh Si se dan cuenta Es como una malteada gigante Y tiene tres pisos Ya los investigamos Este es el primero Que es como que Hay cosas divertidas Y todo En el segundo Ya encuentras como Un misterio por acá Entras al hoyo Y es donde Terminamos la historia Que es justo aquí Esto fue Traumante Espero y te haya gustado Deja tu me gusta Para más videos Suscríbete si no te has suscrito Y ahora sí ya me voy Adiós Chau Chau